¡Muchas gracias, don! ¡Muchas gracias! Dime que el sol se le va a tomar a los dos. Que no me mandan a venir. Un honor estar con todos ustedes. ¡Venga, muchachos! ¡Sexy, cabrón! Diga el sexy. Y no me atrope a todos. ¿Esto es el sexy por favor? Mábanas, mamánas, 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 mamánas... ¿Esto es el sexy por favor? ¡Es el sexy por favor! ¡Shh! ¿Quién te lo conoce, Llego? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no hay un que llorón de que poco más! La Escritura de El Epicureo Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!